¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube Yo me lo que sé como pueden ver chicos Nos he encontrado, te regreso al canal y estamos jugando Nada más y nada menos Que el segundo episodio o la continuación De nuestro miniserie De Minecraft hardcore, y digo miniserie Porque hoy puede ser Que sea el último video, por eso Dije en el anterior episodio Que lo tengo en la descripción por si no le interese Que en el día de hoy íbamos para la mina Y vamos a explorar un poquito Toda la mina, así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacernos Un par de antorchitas Cuando digo un par, digo un par Porque vamos a necesitar Un par de antorchas, tenemos comida de más Esto lo podemos dejar por aquí Madera tenemos de más, no necesitamos Vamos a ir a explorar un poquito Esta es la mina que vimos En el anterior capítulo Perdón, no es por aquí O sea, si es por aquí Lo que tengo que hacer Es limpiar esto Vamos a aprovechar Como no voy a dormir ni nada Vamos a aprovechar Esto es justamente donde lo dejé Simplemente salí del mapa Y tan pronto entré Empecé a grabar Fue rapidito, nada Vamos a coger un poquito de piedra Nada, 10 o 12 Simplemente Para Tener un poquito Ok, perfecto No, por aquí no es la Por aquí no es la salida Vamos a Hacer esto por aquí Y aquí limpiamos Vamos a limpiar esto Esta es toda la zona que vimos De la cueva Después de esto Vamos a hacer Si sobrevivo a la cueva A la exploración El objetivo es salir Con un poquito de hierro Vamos a llevarnos Toda la piedra que podamos En caso de que haya que hacer Algún camino O algo por el estilo Vamos a coger un poquito Mira, aquí tenemos hierro Esto lo llegué a cerrar No Vamos a cerrar por aquí Ok, perfecto Ya nadie puede pasar por aquí Así que ahora podemos Empezar a explorar un poquito Con más calma Vamos a ir cogiendo Un poquito de hierro La idea de hoy O la intención Del video de hoy Es Llegar a tener Por lo menos Herramientas de hierro Y quizás una pechera Y un pico Perdón Una pechera Y un casco Disculpen ahí El ataque disléxico Uh, escucho lava Eso me gusta Y a la vez no Eh, hola Esos sonidos extraños Del Minecraft ¿A qué se deben? ¿Me traje la madera? Sí, me traje la madera Perfecto Nos podemos hacer Una mesa de crafteo Cualquier cosita Y craftearnos Un cofre O lo que sea Dependiendo de cómo estemos Eh, por el momento Todo va bien Eh, déjenme Si, todo va bien Perfecto Eh, vamos a coger Un poquito más Un poquito más de hierro No sé cuánto hierro Llevamos ya Ah, 16 A lo mejor alguien lo dio 18 Bien Necesitamos 24 Para la armadura completa Así que no sé Si lo vamos a conseguir Eh Pero por lo menos Una pechera y un casco Necesitamos La armadura lo antes posible Principalmente por los peligros De los creepers Es lo más que me preocupa Ahora mismo Yo creo que me voy a quedar Aquí en la mina también Eh, por acá Hay otro camino Que me interesa también Explorar Antorcha siempre a la derecha Yomo Parece nuevo Perfecto Perfecto Este es otro camino Otra salida No sé a dónde sale esto Escucho esqueleto No voy a bajar por ahí Vamos a hacernos La armadura Vamos a buscar un Tenemos 24 Nos da justo para la armadura Pero no me quiero hacer La armadura completa Me quiero hacer un pico Y por lo menos una espada Y como aquí tenemos Eh Un poquito de hierro Vamos a aprovechar Perdón de Ay Dios mío La dislexia Hoy me ataca Vamos a hacer una mesita De crafteo Rápidamente por aquí Estamos protegidos En todos lados Así que No deberíamos tener Ningún problema Vamos a poner Esto por aquí Vamos a hacer Ahí tenemos Un horno Ponemos aquí Ponemos esto por aquí Y vamos a ir Haciendo De hecho Vamos a hacernos dos Para avanzar Porque si no Voy a estar aquí Eh La mitad del día Sacamos la mitad Dejamos uno más Esto debería poder hacer Todo eso Bien Vamos a sacar un poquito Más de Esto por aquí Carbón Eh Y vamos a En lo que eso se va haciendo Vamos a ir explorando Un poquitito Esto por aquí A ver que es lo que hay Tampoco mucho Mmm No debería Quizás Explorar sin piedra Vamos a coger un poquito De piedra Adicional Y cuando digo un poquito Vamos a coger por lo menos Veinte O veinticinco En caso de que la cosa Se ponga Fea Eh Y la cosa Se acaba de poner fea Porque se me rompió el pico Por lo menos Podemos venir aquí Y hacernos otro pico No debería ser Mucha cosa Perfecto Vamos a coger Ocho palitos Solo por las moscas Eh Me lo voy a hacer de piedra Porque aunque tengo Eh Hierro ya Para hacerme Para hacerme otra cosa No lo voy a hacer Simplemente por el hecho De que Lo quiero Pero Eh Primero la pechera Porque necesito un poquito De protección Por un creeper Principalmente Y ¿Me da para un casco? No No Bueno pues Vamos a esperar a que tengamos Para un casco Ahí tenemos para un casco O quizás debería hacerme Unos leggings Vamos a hacernos unos leggings Mejor Y con esto nos da Para hacernos Vamos a protegernos Las partes de armadura Más grande Que yo creo que esto Es lo más que sube Y ahora con lo que nos sobra Aquí nos vamos a hacer Un pico y una espada Hacer primero el pico Lo guardamos en reserva Porque si encontramos diamante Y vamos a hacer una espadita Por aquí Perfecto Y quizás hasta nos dé Para otra cosa La espada Si que la voy a poner aquí Porque eso es un Necesidad Importante Ahora mismo Eh Tenemos uno más por acá Tenemos dos Y Nos da para hacernos las botas Perfecto Nos va a faltar el casco Nos va a faltar uno Pues no está mal Sinceramente No estuvo nada mal Por lo menos pienso yo Perfecto Vamos a hacernos Unas Hachitas Perdón Unas botitas Si alguien tiene el conteo De cuantas veces Dije algo incorrecto Por la dilexia Me dejan saber Para ponerlo en el video Vamos a ver Vamos a poner un poquito De piedra por aquí Aquí hay lava Así que debemos estar cerca No se en que profundidad Estamos Pero no deberíamos estar Tampoco tan profundo Pero oye Tenemos muchas antorchitas Tenemos bastante material Podemos explorar un poquito más Eh Ver que nos depara El futuro por aquí Voy a tapar esto Por el simple hecho De que no quiero que me venga Un enanito Y me mate Lo primero Lo primero Antorcha para alumbrar Un poco la zona Mira, mira, mira Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Aparte si No me ves No me ves No me ves No me ves A ver Entrale No, no Madre mía No Eh Quieto 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 Que la cosa no es contigo Uy Dios mío señor Uy Uy Los nervios Uy Los nervios me traicionan Vamos a limpiar Por este lado Por el simple hecho De acercarnos Un poco más Este bloque No iba aquí Lo primero Vamos a eliminar Esa agua Porque esta agua Es muerte Y lo más importante Es ir alumbrando Esta sierra Perfecto Esta sierra Ya aquí no vamos a exponer Nada Porque esta todo Alumbrado Vamos a eliminar El agua De aquí Perfecto Aquí podemos Ir alumbrando A ambos lados Porque es una cueva Grande Si no Pues no pondría Por este lado Tenemos antorchas Y simplemente Quiero tener un lugar Seguro para Poder Tener todo ¿No? Está lagando un poco Me disculpo Ok Ok Perfecto Esto ya parece Una zona un poquito Más extensa Así que la vamos a marcar Con una piedra Y vamos a protegernos Un poquito De cualquier Subida indebida Por aquí Copemos esto Por aquí Y ya Ahí sabemos Que la cueva Continúa Pero podemos Regresar aquí Y observar un poquito Todo esto Ver que tenemos Tenemos bastante Mineral Si mal no recuerdo Por este lado Lo cual Lo cual Me hace Muy feliz Porque Va a ser un buen episodio Definitivamente Por el momento Yo pensé que iba a ser Un poquito más difícil Pero a lo mejor Cogía a los zombies Como avancé un poquito La mina Aprovechando que no había Mucho enemigo Y no debería Haber nada más Después esta mina La voy a convertir Obviamente La voy a Transformar El próximo episodio Si siguen apoyando La serie Y esto llega A Por lo menos 20 likes Me gustaría 20, 25 likes Me encantaría En el próximo episodio Hago un Cojo madera Y hacemos la casa Hacemos una Mini choza Primero Algo Básico Sencillo De madera Muy bonita Muy pequeña Simplemente Para tener algo Y defendernos Y le hacemos Un sótano Que conecte Con la mina Para así Poder ir Y venir Sin tener que Arriesgarme a morir En la salida Y seguimos Limpiando la mina Porque esta mina Es gigantesca Esta es una de estas Minas gigantes Del juego Pero bueno Aquí vamos a tener Para suficiente La otra cosa Que quiero hacer Perdón Vamos a tener suficiente Hierro Para las herramientas Que nos faltan Que es una de las cosas Que más me interesan Ahora mismo La herramienta Es una cosa Y A lo mejor Cuando salgamos Es de noche Si es de noche Pues nos vamos A quedar aquí Porque llevamos No perdón 11 minutos De video Así que ya pasó El día De minecraft Pero puede ser Que esté amaneciendo No lo sé No lo sé Ok Por aquí Vamos a preparar Aquí como un caminito Mejor Y esto ya lo podemos Eliminar Porque ya tenemos El camino Bastante alumbrado Ya de ahí No va a exponer Nada por el momento Hay una sensación Tan buena De minecraft Cuando vas explorando Y te sientes Más seguro En tus propias cosas Que tienes A mí me encanta Minecraft Es uno de los juegos Que yo digo Puedo ser feliz Haciendo esto Sin problema alguno Vamos a poner Dos por acá Y aquí tenemos Un poquito más de hierro Vamos a hacer La armadura Vamos a ver Estamos de noche Pues quizás Esto sea una buena idea Cerrarnos por el momento Debí haber aprovechado Y puesto Un par de antorchas Eso es arriba ¿No? Ahí Eso Eso que escucho Si eso es Wow Ok está bien Eso es cerrado Pensé que no Están arriba Mío Pero no deberíamos Tener ningún problema Estamos armados Las arañas Puede ser un problema Pero en realidad Por el momento No creo Que sea mucho problema Eso Zombies Me están dando Un poquito de canguele Ay Dios mío Que amanezca Por favor Tenemos armadura Me falta una hacha Perfecto Vamos a hacerla de una vez Ay Dios mío Un slime Tenemos esto por aquí Mira tenemos un montón De herramientas aquí Que yo no sé Para qué las quiero Esto es lo único Que no voy a utilizar mucho Porque no quiero malgastar Y ahora mismo No tenemos tampoco Como para estar malgastando Me debí haber traído la cama Soy un poco tonto Pero no creo que pueda dormir Está amaneciendo Está amaneciendo Esto puede ser bueno Podríamos subir Tan pronto Escucho que los zombies Están quemando Me voy a asomar Esto ya está acabando De todas maneras Así que Me voy a llevar todo esto No Esto puede ser como Una pequeña estación de trabajo En la mina Así que vamos a dejar Que empiece todo a quemarse Tan pronto Escuche que los zombies Están quemando Subimos Ya está Prácticamente de día Vamos a abrir aquí Otra cosa que debería hacer Es esto Que estoy haciendo ahora mismo Es un zombie enano No No me digas que es un zombie enano Por favor Que yo les tengo miedo Se están quemando Es un zombie enano Pero está arriba Esto no me gusta Porque protege a los zombies Así que esta agua La vamos a eliminar Eventualmente Puede que haya un creeper Encima de mi casa Así que Vamos a asegurar esto un poquito La razón para eliminar el agua Es para protegerme Porque los zombies Se están quemando Caen ahí Y me busco un lío Debe quedar quizás una araña Disculpen el lag Si hay No lo sé Hola Yo no te voy a atacar Si tú no me atacas Pero si tú me atacas Yo te voy a atacar ¿Te quedó claro? No mentira Te voy a atacar No lagues No lagues ahora No lagues ahora No lagues ahora Bien Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí 15 minutos Más o menos la marca Que quiero llevar Hicimos bastante Lo próximo Mira Lo próximo que vamos a hacer Es organizar esto un poquito Más tranquilamente Y es recoger todo Hacer la casa aquí encima Limpiar un poquito más La zona De la parte de atrás Para que no nos ataque Nada Y